Vuela esta canción para ti Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz a ninguna parte, a ningún buzón, no hay nada más bello que lo que nunca he tenido nada más amado que lo que perdí, perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar si alguna vez fui un ave de paso olvidé panidar en tus brazos si alguna vez fui bello y fui bueno o enredado en tu cuello y tus senos si alguna vez fui sabio en amores lo aprendí de tus labios cantores si alguna vez amé si algún día después de amar amé fue por tu amor Lucía Lucía tus recuerdos son cada día más dulces el olvido solo se llevó la mitad y tu sombra aún se acuesta en mi cama con la oscuridad entre mi almohada y mi soledad si alguna vez me quedó la mitad que no puede ser Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella.